El optimismo tóxico se basa en la negación de la realidad. El optimismo inteligente, sin embargo, se basa en la aceptación de esa realidad. El optimista tóxico puede llegar a negar el dolor y el sufrimiento para forzar una positividad de manera intencionada y artificiosa. Desde el optimismo inteligente, sin embargo, se aboga más bien por aceptar la situación, tal por cómo es esa situación, así como el dolor que deriva de ello o el tipo de emoción que deriva de esa situación, tal como se está sintiendo. Desde el optimismo inteligente se legitima el tipo de emoción que tengamos, ya sea es una emoción agradable o una emoción desagradable, sin anestesias. Estamos preparados para afrontar ese proceso. No tratamos de ocultar y esconder nuestras miserias detrás de la alfombra.